Entonces le entraba y dice que fue una ráfaga, muchos tiros. Muchos tiros, vale, yo pensaba, bueno, la hija mío, que era un atracador, pero entonces, ahí mismo cuando vimos que me fue a Guastigua, ¿eh? Saludos, ¿qué tal? Bienvenidos sean todos. Una vez más a este su canal de noticias, Cienfuego, a Fuego, Nate. En un trágico suceso ocurrido en la noche de ayer martes, un hombre conocido como El Gordo, perdió la vida tras recibir varios impactos de balas a manos de varios sujetos hasta el momento no identificados. El hoy fallecido fue atacado en su propia residencia ubicada en el barrio Nuevo La Herradura de esta ciudad de Santiago. Según los datos suministrados, el hoy obvio respondía al nombre de Mayrovia Encarnación Jiménez, alias El Gordo. En tanto que en medio del incidente, su hermana Viviana Encarnación también resultó herida tras intentar enfrentar a los agresores, quienes le realizaron varios disparos en sus piernas. ¡Gracias! 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 Pero fue al gordo que mataron, mataron al gordo, mataron al gordo. Entonces ahí fue que la hermana de él se mandó para acá. Yo pensaba, bueno, la hija mi, yo que era una traca a dos, pero entonces, ahí mismo, cuando vimos que era un pago activo ahí. Entonces le entraron, dice que fue una ráfaga, muchos tiros. Muchos tiros, más de 15. Más de 15 tiros, rápido, todo, pa, 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 y cómo resulta herida la hermana de él. Ahí yo no sé. ¿Y la niña? La niña, que él tenía una niña, cargado. La niña no está herida. La niña, pero sí dice que incluso hasta se salpicó la niña, de sangre. No le pasó nada a la niña. No, la niña no le pasó nada. No, la hermana sí está herida en las piernas. Sí. Cuando ella vio que era su hermano, vino y dice que se embrujó, se enredó con uno de los que dispararon. Y ellos le cayeron a tiro. Pero parece que no quisieron matarla, porque le tiraron a los pies. En los dos pies. ¿Eh? En los dos pies. En los dos pies. Y ustedes, ¿qué opinan de esta historia? No se vayan sin dejar su opinión. Sigan con nosotros, sin fuego a fuego net, con las mejores informaciones.